Durante toda esta semana vamos a estar recorriendo cada una de las escuelas en donde el municipio está interviniendo, tanto sea en baños, pisos, problemas de filtración que tienen muchas escuelas. Muchas de ellas durante un año sin actividad se generaron algunos inconvenientes que estamos resolviendo junto a todo el equipo de servicios públicos. La idea es poder llegar a cada una de las escuelas, que comiencen las clases con esta nueva normalidad que significa la pandemia, pero que los chicos estén en un lugar digno para asistir. Tenemos desafíos muy grandes este año, la construcción de dos escuelas, estamos haciendo un comedor, aquí estamos terminando el Zoom, con los últimos detalles de un Zoom muy importante en esta escuela de Don Torcuato, entre otras obras que son menores pero no por ello dejan de ser importantes para un normal desarrollo de la actividad educativa. Así que vamos a estar en cada una de las escuelas dando la respuesta que corresponde.